El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día. Aquí en Impacto, hoy a martes 25 de octubre, cuando son las nueve de la noche, dos minutos. Aquí están las principales noticias. En Bucaramanga, Tránsito busca frenar el 5% de accidentes con campañas de cultura ciudadana, como el balance que presentaron hoy ante los periodistas de los diferentes medios de comunicación de la ciudad. Es un mototachista imprudente el que atropelló a este ciclista por volarse en contravía de un puesto de control. Pues los agentes de tránsito lo recogieron, pero no encontraron al cobarde mototachista que lo atropelló, le dejó la bicicleta dañada y le dejó la pierna lesionada. Mototachistas en Barranca Bermeja, felices, pero los barramejos están más contentos porque volvió el tren de carga que pasa por la capital petrolera de Colombia y viene desde Santa Marta pasando por toda la zona bananera y llegará hasta la Dorada Caldas. Esta es la respuesta de los barranqueños o barramejos. Guerrillera se le voló al ELN porque llegó engañada por la guerrilla desde los 16 años. Ahora con 23 años invita a los guerrilleros a entregarse para que disfruten con su familia y disfruten de la libertad de no ser perseguidos y de disfrutar todas las bendiciones de la vida civil. Policía de carreteras incautó celulares de contrabando que venían en un camión de encomiendas. Valían 10 millones de pesos pero no se produjeron capturas. Dicen que después, cuando la investigación termine, van a haber capturas en Bucaramanga. Metrolínea perdió pasajeros por falta de cobertura y por aumento de tarifas. Concejal Wilson Mora pide que bajen la tarifa, ahora con Kellen, para el próximo año. En Quirón, en el barrio La Inmaculada, piden que se mejoren suministro de agua para no pagar 6 mil pesos mensuales de energía por una motobomba que pagan doble servicio. Si no, les suspenderán el servicio si no pagan 9 millones que entre todos le deben a la electrificadora. En Florida Blanca, el alcalde Héctor Mantilla lanzó la Feria Dulce de Florida Blanca que tiene un contenido grande de humor, de tradiciones florideñas, de dulces, de reinado y de rescate de valores y cultura para ese municipio. Soy libre de droga, el video que impacta estudiantes y padres de familias para que no caigan en el maldito vicio fue promovido en Quirón por este hombre de Dios. Niños, los más propensos a sufrir enfermedad respiratoria aguda, según dicen los especialistas. Pandilla de motociclistas imprudentes, haciendo canguros y maniobras peligrosas en plena carrera 27 sin control de las autoridades. Daños en redes de acueducto como este generan los trabajadores de empresas constructoras que sin ser precavidos rompen los tubos del acueducto y rompen los tubos también del alcantarillado y los tubos de gas. Ante periodistas, el defensor de los motociclistas pidió que las campañas de tránsito con el Fondo de Prevención Vial por 2 mil millones de pesos tengan los resultados esperados porque la accidentalidad, los muertos y los heridos en accidentes de tránsito han aumentado. En el barrio La Feria continúan las amenazas contra ratas, contra jíbaros, contra viciosos y contra pandilleros. Once los jóvenes amenazados, habla la mamá de uno de ellos. En el avispero, denuncian la permisividad de las autoridades para controlar a los vehículos que están contaminando el medio ambiente y botan material particulado bastante abundante, por lo que piden que no solo se sancione a los motociclistas, sino a estas cocinas que se les queman los macarrones. El turismo, estrategia para que Santander sea más competitivo. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se deben implementar nuevas estrategias. La planta de tratamiento de aguas residuales para descontaminar al río de Oro deberá hacerse con recursos propios de cada municipio y del departamento, y no con base en la tarifa, dice el director de la CDMB. Como si le pareciera poco toda la plata que nos van a cobrar ahora en diciembre con el recibo del agua, porque se incrementó 50% la tarifa. Le va a llegar el doble el recibo del agua a todos los habitantes del área metropolitana. Comenzamos. Tránsito Bucaramanga busca frenar la accidentalidad. Quiere que se reduzca por lo menos en un 5% la tasa de accidentes, un objetivo que no se ha logrado a pesar de las campañas de prevención que tienen con el Fondo de Prevención Vial, en donde se contrataron una serie de entidades para que le promuevan a la gente el respeto a las normas y la cultura de tránsito. Sin embargo, esto no se ha visto, porque en cambio se han aumentado las muertes de peatones y se han incrementado también las muertes de motociclistas y parrilleros en las principales vías de la ciudad. Las muertes por accidentes de tránsito son una segunda causa de decesos en el país. En Bucaramanga se han registrado 3.100 accidentes de tránsito en lo que va adelante. Por esta razón, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en conjunto con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, lanzaron la campaña Salvemos Vidas en la Vía. Con la cual buscan sensibilizar a la ciudadanía. Este convenio ha estado suscrito para disminuir la mortalidad en el municipio de Bucaramanga. Básicamente es bajar el 5% de la accidentalidad en los puntos críticos de Bucaramanga. Requerimos en este momento generar todo un plan de choque para reducir la accidentalidad. Ya estamos mejorando la señalización, estamos haciendo campañas de cultura ciudadano, vamos a llegar a los colegios, a las universidades, vamos a distribuirnos en diferentes sitios de la ciudad, porque necesitamos actuar con fuerza. Miguel Salas además advirtió que muchos de estos accidentes se producen por evadir los puestos de control. Esa falta de quererse a sí mismo, pues hace a tomar ese tipo de iniciativas que conducen a eso, a accidentes, al mismo, o sea, homicidio, ¿no? Porque básicamente me estoy matando a mí mismo por tratar de evitar un comparendo. Es no pensar, es no usar, como se dice, la inteligencia vial en estos casos. La meta de esta campaña es de reducir en un 5% el índice de mortalidad en accidentes de tránsito en la ciudad de Bucaramanga en el año 2016. Seguimos en impacto, ahí eso dice el director de tránsito, pero qué tristeza. Aquí lo único que cambiaron fue los payasitos, que ya no los hace el tuerto que fue director del Instituto Municipal de Cultura, el señor que le falta un ojo. Pacho Centeno, ya no va a ser él, ya no es él, sino es otro operador, pero no sirve para un carajo, ¿por qué no apoyan a través de los periodistas? Mejor pasemos la nota de una vez, ¿por qué? Para que no se nos quede mocha. ¿Qué le pedimos nosotros a los señores de tránsito Bucaramanga y del Fondo de Prevención Vial? Es la nota número donde dice defensor, ¿cuándo dice a carajo? Ahí, ¿dónde estoy yo? Se me olvidó. ¿En la 9? No, 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 perdón. Es una de las últimas, disculpen los televidentes. Bueno, pero primero vamos con los que pagan, ¿sí? Que Tránsito Girón está atacando muy fuerte el mototaxismo, la piratería. Si usted es sorprendido en Girón utilizando la moto pirata o el taxi pirata, a usted le van a sacar 100 mil, 114 mil pesos de comparendo de multa. Y es que usted va a decir, no, pero ¿cómo si yo no los pago? No los voy a pagar porque a mí cómo me lo van a cobrar. Pues cuando usted vaya a hacer un trámite, cuando vaya a sacar la cédula, cuando se le pierdan los documentos, cuando vaya a sacar el CISBEN, le aparece en el sistema que usted debe 100 mil pesos en Tránsito Girón, y si usted no paga, pues no le dan ningún trámite. Por eso evite utilizar el transporte pirata. Y por eso, porque la Administración Municipal de Girón, con el decreto 016, ataca de frente el transporte informal. Carros y motos que sean sorprendidos, tendrán que pagar la primera vez cinco días de patios. Y cada día de patio le va a valer tres veces más lo que antes le valía. Y el valor de transporte de la grúa también se le incrementará. Por eso en Girón están atacando fuerte la piratería. Y cuando usted necesite un buen técnico automotriz, ¿a dónde va? Yo le recomiendo que vayan a este lugar, en donde está mi cuñado, el técnico automotriz especialista en preparar los carros para la revisión técnico-mecánica. En Servicio Eléctrico Automotor, Walter y Luis Ortiz, mantenimiento eléctrico en general, en la carrera 17-1950, hay venta de baterías también, hay mantenimiento eléctrico en general, automotriz, maquinaria pesada, repuestos de asesorios eléctricos y full injection. Allí también le hacen la sincronización para que usted también llame. Primero a Eliud Alvarado Durán, al teléfono que ya le vamos a colocar en pantalla, a este teléfono, Eliud Alvarado, 317-684-4508, llámelo para que le diga, yo quiero llevarle mi carro para que le está consumiendo gasolina, quiero que me le cambie la correa a los tiempos porque el carro está perdiendo fuerza. Pues llévelo, pero llame a Eliud Alvarado Durán, quien ahora está en Servicio Eléctrico Automotor de Walter y Luis Ortiz. ¿En dónde? En la carrera 17, número 19-50. Llámelo como lo llamaron los televidentes de Girón, quienes hoy llevaron sus carros allá a que los arreglara Eliud Alvarado. Ahora sí seguimos con la 13, sí, ante los periodistas. Le dijimos al director de tránsito que esas campañas muy bonitas, con muchos pasacitos, con muchos muchachos que le dan empleo, pero no se sirven para un carajo, porque se paran en los semáforos los grupos de prevención vial y le dicen, señor motociclista, recuerden que no digo que el motociclista ni le para bolas, los carros tampoco le paran bolas, nadie le para bolas, es mejor los medios de comunicación. Y esto le dijimos al señor director de tránsito y al fondo de prevención vial esta mañana en el restaurante La Puerta del Sol, donde se desarrolló la rueda de prensa con los más importantes medios de comunicación de la ciudad. Sí, señor Alvarado, soy un periodista, pero voy a hablar como miembro de la avenida Poder Potero, una avenida ciudadana de transporte que me haga hace seis años en la prevención de Bucaramanga, donde la distribución se dio 46. Señor director, señor de la agencia de seguridad, las afaga que ustedes están realizando son muy miradas porque están contratando una cantidad de muchachos dada la oportunidad en la organiza. Pero esas afaga no están teniendo efectos desesperados, porque hace falta que como usted lo ha dado a decir en su última frase, señor director, se van a los periodistas que le ayudemos a optimizar este examen. Somos medios masivos de comunicación. Aquí hay unos programas en unos horarios que tienen una audiencia y esa audiencia es el mensaje que ustedes quieran hacer llegar de lleno. No es un cliente publicitar para ellos, sino que es un cliente que se tenga en cuenta no solamente con un desayuno de trabajo que es muy rico, delicioso, espectacular para contar con lo que están haciendo, sino también con una prueba que se presenta como sea para que este mensaje se multiplique. Porque esa campaña que no se derrumbó, según el acuerdo que Ránsito suscribió, el acuerdo del año 2007 con la agencia de seguridad vial, por 2.000 millones de pesos, esto como lo dijo el general de los trabajadores de los jornales en la nueva empresa. Son 2.000 millones de pesos, son muchas ganas. Pero no es mucha ganas, señor director, no es la manera de que indica, sino la manera de subvencia. Y nosotros aquí podemos multiplicar la subvencia, señor director. Porque las cifras de motociclistas que ha dado en el caso por la ciudad son la misma. Con el lado de la audición de una campaña que hoy se lo reconoce en poco y vemos motociclistas como los que han sacado el pasado fin de semana en la sección en la justicia de motociclistas como los que han sacado el pasado fin de semana en la sección de la cadena, por un condutor con su vida y sin casa. Entonces, ¿para qué parte de esas campañas? Si la campaña de prevención no va con la acción de la autoridad para que esa acción de los responsables. Señor director, las cifras de motociclistas han permitido que llevamos 6 vueltas más con respecto al año anterior. A un día se acaba de matar una presidencia en el año 95 y está llegando a comenzar con la subvención judicial del grupo de periodistas judiciales. Entonces, señor director, las cifras cada vez son que antes. ¿Por qué? Porque se van teniendo los niños haciendo motos mensuales. Entonces, a través de los nuevos, van a haber más nuevos, más lesionados, más piratería, más delincuencia a través de las locos. Entonces, lo que queremos es que esta campaña para la protección de la accidentalidad nos tenga más en cuenta a nosotros. Es una subvención, señor director, y sabemos que usted ha sido quizá el único director del tránsito que ha socializado la verdad y que tiene en cuenta las recomendaciones de la comunidad. Cuando usted ha dado una pedida con la que adoptó, con la que querió presentar en el primer plato de los abogados, usted la socializó, que lo pedimos ante todos. Y gracias a usted, señor director, porque los dos de cuentas se pedieron. Entonces, ten en cuenta las recomendaciones que le hagamos. Ten en cuenta que usted no es un plazo creativo, con lo poquito que quiere, y con la sala de la copopunta, porque no hay responsabilidad. Ya ven los abogados. Es agarrante. Todo lo que tenemos, no solamente con los ciclistas, con conductores de vehículos particulares, en día de hoy es el día, haciendo que los prohibimos. A derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, que buscan 100iezos. Y relacionan a la zona de la zona de abogados workout. Con conductores con laijuana que le traía en la gremメ� stacked, a más o menos una hora, en donde... ¿Por qué se necesita la parte de los abogados? Porque los gabditos tienen salida a discutir las vías con salidas. ¿Por qué? Porque los sacos está verlo con las familias. En el caso de los abogados que les había dicho que hay algunos actores en el público de los ángeles que pueden cereshed ad negatives. con eso. Y yo diría que el convenio 407 sea efectivamente para que, no solamente con la agencia que está haciendo la publicidad, en el convenio de la agencia publicitaria que nos ha nacido hoy, pero que se le diga que más es el desastre y nosotros estamos para llegar con eso. Gracias, ministro. Bueno, José, muchísimas gracias por esos aportes y las invitaciones. Bueno, ese era el aporte que le estábamos haciendo al director de tránsito y le estábamos diciendo las verdades. Aquí necesitamos, ante tanta irresponsabilidad, que se instalen las cámaras de fotomultas en los semáforos. ¿Por qué? Porque como casos en donde muchos mototaxistas se están pasando por los separadores, motociclistas que están haciendo giros prohibidos, carros que están violando la zona peatonal, carros que en vez de peararle al peatón y motos cuando ven una zona peatonal, una cebra, una raya, no le bajan la velocidad sino que aceleran y no le dan prioridad al peatón. Por eso es que necesitamos las cámaras de fotomultas para esa gente. Y yo estoy de acuerdo, porque cuántos motociclistas y cuántos conductores de carros se han visto afectados porque un irresponsable les pegó, les chocó o los cerró. Y no hay ni una cámara siquiera para mostrar la evidencia. Entonces no hay cómo demostrar que yo no fui el culpable de ese accidente y que el culpable fue aquel. O cuántas personas han resultado muertas o atropelladas por motos o por carros y los carros y las motos se vuelan, porque no hay cámaras. Necesitamos esas cámaras para que se puedan judicializar a los irresponsables y no haya más personas lesionadas. Por eso estoy de acuerdo. Seguimos en impacto. No, pero primero los sueños. ¿Qué sueños tenemos? Si tenemos buenos sueños nosotros debemos buscar un buen colchón. ¿Un colchón en dónde? En donde a usted se lo vendan más barato, porque en Espuma Santander el colchón solo le vale la mitad de lo que le vale el colchón normalmente en cualquier época del año y en cualquier otro almacén. Pregunte por los precios, pero sobre todo más que precios, mire la calidad. ¿Qué pasó? De Espuma Santander, en donde el 50% de descuento le están entregando en los principales almacenes del Centro Comercial La Florida, en Cañaveral, en la calle 36 con carrera 25 en el centro, en la calle 36 con carrera 24 almacén ideal, en Cabecera, en la calle 48 con carrera 35 y en la fábrica en el kilómetro 2 de la vía al mar está Espumas Santander. Ahí al lado de Motodías en el norte. Saludos motero. ¿Vamos con qué ahora? Se me quiere ceder. Bueno, veamos a continuación cómo un mototaxista imprudente, cuando se estaba haciendo, por falta de cámaras no se pudo identificar el mototaxista. Lo cierto es que cuando los agentes de tránsito estaban haciendo un control de la piratería, ahora ustedes en el video se van a dar cuenta cómo un pirata se devuelve con el pasajero en contravía. Y otra moto que se devolvió atropelló a este ciclista y mire cómo le acabó la bicicleta y cómo le acabó el tobillo también. Sentado y con algunas heridas superficiales, resultó este ciclista, mientras las autoridades de tránsito de Bucaramanga realizaban su jornada pedagógica. Pues la verdad yo venía en la cicla y el muchacho venía en contravía por evadir el puesto de control. Por venir mirando para atrás, me arrolló la moto encima. Cuentan testigos que el motociclista frenó para ver lo que había cometido y enseguida aceleró su vehículo. Tengo el pie jodido, la cicla, ¿quién me responde? Me toca a mí mismo porque por evadir al puesto de control de policía. Y no fue el único que evadió controles. Fíjese cómo este conductor arriesga su vida y la de su pasajera, con tal de no ser sancionado. Estos controles ejercidos por la dirección de tránsito corresponden a la pedagogía que hacen a usuarios que usan el transporte informal. Lo que quiere con estas actividades es precisamente socializar de la mejor manera la importancia que es definitivamente montarnos en un vehículo legalmente establecido. No queremos más heridos, no queremos más muertos, no queremos más discapacitados en ese tipo de maniobras que algunos conductores están llevando a cabo. Esta medida continúa siendo discutida por ciudadanos. Primera parte, el transporte de Bucaramanga es malo. Sí, ese transmilenio es malo. Usted sabe que aquí hay barrios que hay gente que vive en barrios, ellos no llegan por allá. La gente lo que quiere decir es rápido. La gente no espera esperar un bus de esos y que lo deje en tal parte para después caminar media hora más o una hora más. Las autoridades advierten que durante esta semana harán su pedagogía, pero la próxima reforzarán controles para combatir, en definitiva, el transporte informal. Bueno, pero Dios quiera que, la verdad, yo estoy de acuerdo porque mire cuántos arriesgan la vida hay como esos mototaxistas que atropellaron, que se metieron en contravía a uno, dígame usted si no merecen sanción, y esos tipos hacen quedar mal a los buenos mototrabajadores que sí tienen la moto para trabajar honradamente y no para hacer brutalidades ni atropellar a la gente ni lesionarla. Cómo atropelló a ese pobre ciclista y cómo le dañó la bicicleta, qué miserable, quién le va a pagar. Bueno, seguimos en impacto. Saludos a mi amigo Rojas, el vigilante de Semper, que está en la sintonía en este momento. También saludo para Julián, Julián Pacheco y a su familia en el edificio, ¿cómo se llama el edificio? Cajazán. También para mi amigo Javier Pardo, del Car Audio, que también nos está sintonizando. A Kerinson, el moto fariseo que está en este momento sintonizando. A Silvia Garnica, de Club de Huey, Gustavo de RCN. A mi amigo Milton Velosa, de Vanguardia Liberal. También para la periodista de CMI Santander, en Bucaramanga, la corresponsal Ana Mercedes Arisa y Antonio Campillo, su camarógrafo. Edinson Godoy en Lebrija. A Yules Gandul, de Pasiones Florideñas, donde usted puede ir a comer dulces ricos y llevar recuerdos cuando uno vaya a viajar para otra ciudad. Lo mejor es, lleve Pasiones Florideñas. Lleve dulces, lleve oleas, lleve todos los dulces ricos en una cajita. Es el mejor recuerdo que uno le puede llegar a otra persona, a un ser querido, a un amigo. Pero cómplenlos en Pasiones Florideñas, ahí en Florida Blanca. Saludos también para Hernando Santos, de Vanguardia Liberal. A Wilson Meneses, el periodista de Radio Melodía. A José Olago, guardia de seguridad, quien nos mostró un caso terrible de un accidente, de un paseo de la muerte. Ahora les voy a comentar, voy a mandarle las imágenes a Julián para que ustedes se den cuenta. Seguimos. Hago una pausa. No, todavía no tenemos la pausa. Pasa esta nota. En Barranca Bermeja, volvió a pasar el tren después de muchísimos años. Hay personas que están felices porque en el tren tienen muchos recuerdos, trabajaron, hicieron amores. Bueno, tantas cosas bonitas. El tren que ahora, mientras muchos países, el tren es el medio ideal para transportarse en Europa, es el medio más moderno. Aquí las carreteras están llenas de tractomulas, llenas de camiones, llenas de carros. En otras partes, la mayoría es tren, tren, tren de carga, tren de pasajeros, bonito, de lujo. Ojalá vuelvan a implementar este tren que por ahora salió de Santa Marta, pasa por Barranca Bermeja y llega hasta la Dorada Caldas. Luego de más de 20 años, este tren y sus vagones cargados de productos volvieron a pisar tierra santandereana. ¿Cómo se ha funcionado en los ferrocarriles? ¿Cómo se ha funcionado en los ferrocarriles? Trabajé 16 años en transportes. ¿Qué sientes? Yo fui frenero. Ah, una alegría inmensa de ver que ojalá Dios quiera que volviera a funcionar esto como antes o mejor. Muchas noches. Ave María, claro, mi mamá no está alguien de ver esto acabado en las instalaciones y todo, pero ojalá Dios quiera que reviva esto nuevamente. Dale gracias a Dios porque volvemos a tener este maravilloso transporte férreo y pues haciendo alusión también a este bien de interés cultural nacional de los tres bienes que contamos en la ciudad de Barranca Bermeja como bienes de interés cultural declarados monumentos por el Ministerio de Educación. Pues digamos que vale la pena este recibimiento que se le está haciendo. Como si se tratara de una fiesta, los habitantes del puerto petrolero celebraron el paso del tren de 160 metros de longitud compuesto por dos locomotoras, 20 plataformas con contenedores de 40 pies. Estos están cargados de cemento, acero, alambre, productos envasados y otros. Los barranqueños quisieron registrarlo con sus cámaras y celulares. Me parece muy interesante y que ojalá las instalaciones que tenemos ahorita pues se mejoren y que sirva para que Barranca Bermeja tenga otra imagen ante el país y ante el mundo porque esto me parece muy chévere que otra vez vuelva a surgir el tren en Colombia. Es interesante y es una mejora para el país, para mejorar, para mejor dicho, para la economía, para las ciudades y es muy bonito, es muy bonito. Ah, pues muy contentos, estamos muy alegres, contentos porque estamos acá todos reunidos y habemos miles y miles de personas, estamos muy alegres, gracias a Dios. El 27 de octubre se espera que este tren retorne a Chiriguaná luego de haber recorrido 767 kilómetros. El rock and roll se toma sin fer, una fiesta única, lleva tu disfraz y roquea como nunca. Octubre 30, 2016. Octubre 30, el tributo a ACDC, el tributo a Guns N' Roses, el tributo a Kiss, octubre 30 en el marco del Caraudio Halloween Party. For Plus, Chipichape y Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en Impacto, saludo para Gerardo y Gerardo el bailarín de salsa y para Jason, el flaco del swing que está en sintonía. Para Claudia Acevedo de, ¿cómo se llama el salón? Clayanet, Claudia Ayanet Acevedo del salón Clayanet que queda frente al estadio de South Pole, ¿o es ese? Sí, el estadio de South Pole de la ciudad de la Real de Minas, ahí en Ciudad Bolívar, que también nos está sintonizando. Para nuestros amigos de Denuncia Ciudadana Bucaramanga que también está en la sintonía. Para Juan Román, bueno, esperamos que todos los amigos de verdad disfrutemos bastante, bastante de toda la sintonía de Impacto. Ah, Claudia Garnica, perdón, Silvia Garnica me dice que el Club de Buey ya no existe, que existe Motorazer, claro que sí. Einer Quintero, Einer Quintero es un hombre que le gustan las motos, también rueda con nosotros y rodó al encuentro de Girardot. Vamos para el encuentro de la Dorada Caldas y Valada nos hubiera acompañado al encuentro de Venezuela. Una lavandería muy importante que tiene nuestro amigo Einer Quintero, para que usted pueda hacer los trámites y procesos de lavado. Pero esperamos más adelante decirles cómo. Seguimos. Miremos a continuación cómo la guerrilla del ELN llevó con engaños a una muchacha campesina. Se la llevó desde los 16 años, la convirtió en esclava sexual. Esta muchacha a los 16 años le prometieron que se iba a ganar el sueldo, pues no sé cuánto, y que por tres meses, que si no le gustaba, que se devolvía. Después de que entró no pudo volver. Hasta ahora que se le voló a la guerrilla y se entregó a las tropas del Gaula, en donde invita a todos los guerrilleros, a los terroristas, a que se entreguen y disfruten de la vida civil, porque eso allá no es vida. Alia Joana, de 23 años de edad, integrante del ELN, decidió voluntariamente entregarse a las autoridades y abandonar las filas guerrilleras. Su entrega se hizo ante hombre del Gaula del Ejército. Ella, asegura, estaba desde los 17 años en la guerrilla. Lo llevan a uno más que todo con engaños. Me dijeron que podía ingresar por seis meses, mientras que ellos me solucionaban el problema que yo tenía. Ya estando allá adentro, me dijeron que no callara por tres años. Joana afirma que el aburrimiento y la necesidad de tener cerca a su familia la hicieron desistir de seguir en el ELN y buscar la protección del Estado. Que no sigan más allá, que, como lo dije, eso es una guerra que no tiene sentido. Que piensen en sus mamás, que ellas son las que sufren. De otra parte, el Ejército realizó en Rigo Viejo, sur de Bolívar, la entrega masiva de 411 libretas militares a personas víctimas de la violencia que carecían de este documento. Esta entrega, estas libretas militares, les va a proporcionar muchos beneficios, tales como acceso a mejores oportunidades laborales. Más libretas a personas desplazadas por la violencia en el sur de Bolívar serán entregadas en los próximos días por la unidad de víctimas de la presidencia. Seguimos un impacto, defensor de la familia del transporte. Quiero pasar estas fotografías a continuación. Miremos a esta persona que fue el vigilante, que el viernes resultó herido en un accidente de tránsito. Cuando, pasando por el lado de un motociclista, este vigilante mayor de edad, una persona ya adulto mayor, en su bicicleta, el motociclista le pegó. Sin embargo, el motociclista no fue de esos cobardes que se vuelan, sino que le prestó auxilio. Le digo, vamos, yo lo llevo a la clínica, lo llevaron a la clínica Chicamocha. ¿Y qué pasa en la clínica Chicamocha? Pues que en la clínica Chicamocha, según dice el denunciante, José Olago, le negaron la atención. Aquí dice clínica Chicamocha y tales. ¿Qué dice ahí? Accidente de tránsito, especialidad de medicina general. No, ahí estamos bien. Pero resulta que una vez lo tenían ingresado ahí, con el número del SOAD, como usted se puede ver, ¿qué le dicen? Más abajo, más abajo. Dice, trauma en brazo izquierdo por accidente de tránsito. Lo recibieron, pero cuando lo recibieron allá, le negaron la atención. Según dice nuestro amigo José Olago, el guardia de seguridad que estuvo pendiente de él, de su compañero, el compañero fue atendido y operado en la clínica de la Mercedes y ya le arreglaron el brazo. Efectivamente no tuvieron ningún problema en esa clínica porque lo atendieron normal. Gracias a Dios, desde un principio, que no hizo la clínica Chicamocha cuando este muchacho, este señor, sufrió ese grave accidente. Otra cosa, que por seguro Bolívar, que el mayor argumento decía a la clínica que no quiso atenderlo, la señorita de la clínica Chicamocha, de las misiones. El señor sufrió fractura de húmero, del hueso del brazo, pues, del húmero, fractura abierta hasta el codo. Y la clínica Chicamocha no lo atendieron ni siquiera preguntarle al gerente de la clínica Chicamocha qué pasa con este tipo de situaciones, doctor Mateus. Usted que es una persona que no le niega el servicio a nadie, ¿por qué el personal de la clínica le negó la atención a este señor que gracias a Dios ya lo operaron y está bien porque iba en su bicicleta? Dice que otra cosa pasa con seguro Bolívar porque el mayor argumento para no atendernos en la clínica Chicamocha era que para los auditores ese seguro no era un accidente de tránsito. Que tal, y van con un agente de tránsito y el agente de tránsito diciendo que por favor lo atendieran. Y en la clínica la niña dijo que no, que eso no era un accidente de tránsito, que los auditores de seguro Bolívar no lo iban a atender porque eso no era un accidente de tránsito. Les tocó llamar a la policía el cuadrante que atendió el caso y a pesar de todo eso que llegó la policía no lo atendieron. Qué tristeza que hayan hecho esto con esta persona y qué tristeza que algunos periodistas no hayan querido de verdad recibir la denuncia de este señor, ni siquiera hacerle una nota. Solo impacto, defensor de la gente, que bendito Dios. Para eso estamos. La policía de carreteras, perdón, vamos con los que pagan. ¿Quiénes son los que pagan carbonileña? Porque es que en carbonileña es rico todo. En carbonileña hay típicos, en carbonileña hay dos por tres. Mañana, hoy y el jueves, si usted consume dos comidas rápidas especiales, o sea, puede ser un pincho, puede ser una hamburguesa mixta, una hamburguesa especial, una hamburguesa de la casa, un asado al carbón. La tercera comida es gratis. Carbonileña, Parque Turbay, usted puede llamar a unos teléfonos que ya les vamos a colocar y en carbonileña los almuerzos también son deliciosos. Yo me encuentro todos los días con mucha gente que ve impacto. Hoy yo almuerzo en costillitas de cerdo, el almuerzo ejecutivo con sopita, papitas, jugo, ensalada, arepita por 13 mil pesos. Tremendo. Es media libra de carne de res, media libra de pechuga, media libra de cerdo, media libra de chatas. Ese no, ese almuerzo ejecutivo no, ese ya no se está dando. Es el otro que es muy barato en carbonileña. Vengan, seguimos aquí, hay que estar más trucha. Seguimos en impacto. La policía de carreteras incautó una gran cantidad de celulares. Celulares que venían en una empresa de encomiendas, en un carro de encomiendas. Cuando le hicieron la requisa en el sector de San Pablo por el Magdalena Medio, en el sur de Bolívar, encontraron que esos celulares venían de contrabando para Bucaramanga, los incautaron. No hubo capturas, pero que se espera que en los próximos días las personas que iban a recibir esa mercancía sean presentadas como contrabandistas ante los medios de comunicación. Unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía detuvieron el carro de encomiendas en el sector de La Fortuna y allí encontraron la mercancía de contrabando. El vehículo transportador cubría la ruta Bucaramanga-San Pablo, sur de Bolívar. Es importante que la mercancía venía camuflada con otra mercancía lícita con el fin de evadir el control. Este caso es materia de investigación para establecer la procedencia de los teléfonos móviles, que al parecer venían de otro país. Este tráfico de celulares no solo se hace dentro del territorio nacional de celulares hurtados, sino también vienen de otros territorios como países vecinos, como Venezuela, Ecuador, Perú. Durante el operativo no se produjeron capturas. Es una empresa transportadora de mercancías y la modalidad era por encomienda. El IMEI de los celulares está siendo investigado para determinar si se trata de aparatos reportados como robados, ya sean en Colombia u otros países del continente. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Yo quiero saludar a unos televidentes que son firmes y es que han estado con nosotros. Yo apunté el nombre para saludarlos. A mi amigo el policía, Jaime, 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 que está en la sintonía. Jaime, es un placer saludarlos, mi hermano. Iba con su querida y bella esposa, la señora Amparo. Iban a almorzar y yo me di el placer de saludar a estos buenos policías, honrados, honestos, trabajadores. Me encanta a mí saludar a los buenos policías. A los otros sí les doy palo porque es que malos no que hagan quedar en vergüenza. A los buenos policías hay que darles duro. Saludos a los instaladores de Claro, a Ricardo Gutiérrez que está en la sintonía y nos hizo el saludo motero desde la camioneta de Claro. Al pensionado de Copetrol, Ramiro Sarmiento, que no estuvo protestando hoy por el derecho a la salud y lo que le quiere quitar el ministro Echeverry, el señor Echeverry, presidente de Copetrol y el ministro de Salud también. Bien, en Colseguros Norte para Nelson Fabiana y Sonia Milena, Juliana Cristian, sus hijos que están en la sintonía. Saludo motero también. No se les olvide que usted debe tener buena salud oral. Usted no puede decir que la hueca le huele a caño picho, sino que la hueca le huele a rico. Vaya porque es de pronto alguna calcita, alguna caries que se le cayó o que le está saliendo. Y entonces, en consultorio odontológico familia, usted tiene odontología especializada. Las 24 horas, si quiere, para urgencias, diseño de sonrisa, odontología. Y usted tiene que llamar al 670-2594. Acuérdese ese teléfono, guárdelo en su celular al odontólogo, 670-2594. Y queda en la carrera 17 con calle 51, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro Consultorio Odontológico Familia. Y no se les olvide que hay que comprar cascos, chalecos. ¿Pero en dónde? No los compre donde los revenden, compre donde los distribuyen para que los vendan. En cascos y chalecos, Fort Plas y Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48, está este casco abatible, certificado. Están también estos cascos que son para la ciudad. Y este casco que es para carretera, certificado especialmente para viajar un casco de lujo. Son más baratos. Cómprelos en Fort Plas, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. O sea, el cinturón de motociclista para llevar a los niños el cinturón chaleco, que les sirve para que ustedes eviten que le pongan una multa porque están sacando multa por chaleco reflectivo después de las 6 de la tarde. Seguimos. Metrolínea perdió o pierde más o menos 6 pasajeros diarios por falta de rutas, por falta de buses y además porque no hay cobertura y la gente tampoco tiene tanta plata para estar cogiendo Metrolínea. Lo triste es que ahora yo le propuse al alcalde, o le mandé una carta, se lo voy a proponer formalmente a los cuatro alcaldes del área metropolitana, que para que los mototaxistas no sean perseguidos por la policía, no les quiten las motos y puedan seguir trabajando, presten el servicio, pero solamente máximo 10 cuadras, de la casa de la persona hasta la estación de Metrolínea, para que sean un complemento. Esa es una propuesta que yo le voy a hacer y espero que no me roben la idea a los que son ladrones de ideas de los demás, los que ganan indulgencias con las de Marías ajenas, como dicen. Sino que ese mototaxista, que no sea competencia para tachis, no se venga desde el barrio al centro a hacer piratería. Sino que desde el barrio hasta la estación de Metrolínea del barrio, o sea que vaya a ser como los buses que sacaron, van a coger a los pasajeros, le van a cobrar máximo 500 pesos. Si un mototaxista es juicioso, en una mañana, en hora pico, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, en 3 horas, puede hacer mínimo mínimo 20 carreras. 20 carreras a 500 pesos, ¿cuántos son? 10 mil pesos, ¿cierto? Hay que trabajar, pero no pueden llegar y hacer como están haciendo algunos, que cobran más que una carrera de taxi, y es un mototaxi, lleno de piojos y de vainas. No, entonces que presten servicio en el barrio, del barrio hasta la estación de Metrolínea no más y que no vengan al centro. Si vienen al centro, que los partan, que les quiten la moto, que al pasajero también los sancionen. Pero que sean un complemento para Metrolínea, que sean un complemento para los taxis, pero no que le hagan competencia. Y así, la gente, pero tiene que asfiliarse a una cooperativa de trabajo asociado, y solamente con un censo de la gente que vive en el barrio y que preste servicio en mototaxi. Para que no se venga gente de otros barrios, de otros lados, a prestar el servicio ahí. No, y así regulamos, que no crezca la piratería. Que trabajen los que están trabajando, sean la gente del barrio, no más, del sector. Y presten el servicio solamente para llevar los pasajeros hasta la ruta. Porque a una persona, a un pasajero, no pueden cobrarle mil pesos, porque serían mil pesos de traída. Hasta la estación, dos mil doscientos pesos que tiene que pagar el pasajero para servirse a Metrolínea. De regreso, otros dos mil doscientos. Y hasta la estación, y después de la estación, hasta la casa, un mototaxi que lo lleve otra vez por mil pesos, no. No aguanta la plata. Entonces, que paguen un poquitico más, quinientos pesos, pero que sea solamente en el barrio y ahí sí dejan trabajar a la gente. Esa es la propuesta para que no ataquen al alcalde. Ojalá la cojan y la cojan los mismos mototrabajadores. Van a haber muchos que van a decir, o sea, verás que manda huevo, que compre la moto. Entonces, ataquen a piratería frente y quiten motos. Si no quieren trabajar por las buenas y trabajar a lo bien, pues hay que formar una cooperativa de trabajo asociado, eso sí. Sí, pero el alcalde quizá no lo puede hacer, tal vez por lo que la misma ley lo prohíbe. Y el decreto, la resolución 3027 del Ministerio de Transporte se lo prohibirá. Pero hay que buscarle alguna cohesión jurídica mirando también el compromiso social y que los mototaxistas tienen derecho a comer, sí. Pero no haciendo ese tipo de trabajos, sino prestando el servicio solo en el barrio. Y además, un galón, una moto de 100, 125 centímetros se gasta en cada 300 kilómetros, se gasta solamente un galón de gasolina, o sea, 8 mil pesos. 8 mil pesos que un tanque le dura una semana. Con esos 8 mil presta servicio en el barrio perfectamente, eso sí es cierto. Seguimos. Metrolínea, como le dijimos, perdió a esos pasajeros. Este año, Metrolínea perdió un 10% de sus pasajeros. Primero, por el aumento de la tarifa en 2 mil 100 y segundo, por falta de cobertura. Si esta fuga de pasajeros al transporte informal continúa, el pasaje de Metrolínea quedaría en 2 mil 300 pesos para el próximo año. Una tarifa casi que impagable en comparación con el transporte convencional. Y la respuesta que nos han dado siempre es que no pueden modificarla, que tiene que ser esa tarifa. La pregunta es, ¿vamos a esperar ahorcarnos con este tipo de fórmulas para ahí? Voceros de Metrolínea estudian la posibilidad de congelar la tarifa para el próximo año y evitar así la pérdida de pasajeros. Lo que estamos haciendo en análisis ahorita, junto con todos los operadores y los actores del sistema, es que no podemos seguir golpeando a los usuarios. El ingreso de Metrolínea al norte de Bucaramanga dejó un balance poco alentador. Los habitantes de este sector no tienen donde recargar sus pasajes. Quiere decir que el último recaudo que tenemos en la geografía de sur a norte está ubicado en la estación WIS. De ahí hacia adelante todo este sector no tienen donde recargar sus tarjetas. Tenemos que los usuarios no tienen recursos para recargar su tarjeta con 20 mil, 10 mil, 15 mil pesos. Ellos tienen la opción de recargar los 2,100 de subida y los 2,100 de bajada. Para que Metrolínea sea rentable en el norte de Bucaramanga necesita 2,800 pasajeros. Hoy solo llega a 1,300. Llega a Bucaramanga el poder del sonido sobre ruedas. ¡Que era un diosado, un re-party! Las estrellas del motociclino extremo. Freestyle, Duber el Pollo Restrepo e Iván Ospina. Las más bellas, las más sensuales, las chicas ganan audio. Saca tu mejor disfraz y gana muchos premios. En efectivo, categoría Zombies, Comics, Cosplay. Los artistas urbanos Revelación en Colombia, Mike Incotty. ¿Y cuánto vale la entrada? Solo 15 mil pesitos. Octubre 29 y 30 en Semper. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal. Realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificados. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Seguimos el impacto. Ojo a los mototaxistas. Ahora les están convocando para el viernes a las 2 de la tarde a una reunión en la cancha de María Paz. A todos los mototrabajadores. Ya les tiene preparado la policía un plan. Porque los que están convocando parece que quieren estafar a la gente. Son estafadores. Quieren estafar a los pobres pendejos mototaxistas. Diciéndoles que hay que conformar el sindicato. Que el sol sea el sindicato de mototrabajadores unidos de Colombia. Y que van a luchar por ellos. Les van a cobrar una cuota. O sea, van a estafar a la gente. Van a ver cuántos marranos llegan. Y además a esas reuniones es para salir a protestar y exigir los derechos. Pues la policía, la alcaldía, a raíz de la resolución del ministerio y de la orden del juez 15 del circuito Bucaramanga. Les tienen preparado muchos planes para capturar a las personas que hagan eso. Y para capturar también, perdón, para inmovilizar las motos. Tienen grúas. Van a contratar grúas para ese día según lo que yo ya tengo conocimiento de esa gente. Seguimos en impacto. Ojo con eso. No se vayan a dejar de hacer Echeverry porque los tumban, los meten en la boca del lobo. Y los que convocan a las protestas siempre son los primeros que se pierden. Así es siempre. En Quirón, el barrio Inmaculada, piden que mejoren el suministro de agua. Porque está bien que les construyeron los apartamentos. Apartamentos que no tienen agua, es pobre Don Veo. Pero quieren que les llegue el agua, pero no quieren pagar el servicio de energía entre todos, que son 6 mil pesos mensuales. Que ya den 9 millones y les van a cortar el agua por no pagar la luz. Nosotros que de no poner motobomba no nos sube el agua. Es una gran mentira. 812 familias del barrio La Inmaculada viven hoy en la incertidumbre por lo que pueda suceder con el servicio de agua potable. Estos apartamentos, construidos mediante vivienda de interés social, se surten de una pila comunitaria que envía el agua a través de una motobomba. Cuando se me entregaron llaves jamás en la vida, a mí me dijeron, tome sus llaves, pero acuérdese que usted tiene que pagar una motobomba si quiere tener agua. Jamás nos lo dijeron. Hace dos meses, los propietarios tuvieron que empezar a pagar una cuota de 6 mil 100 pesos por la energía que consume la motobomba. Hoy, la deuda por este consumo, que está en Mora, suma más de 9 millones de pesos. El servicio está a punto de ser suspendido. Nos llegó un recibo por 9 millones algo más y que nos toca pagarlo y si no nos chantajean que nos quitan el servicio de agua. Yo no creo que aquí nos vayan a quitar el servicio de agua habiendo niños, habiendo adultos mayores, habiendo de todo. Los habitantes de este barrio no entienden cómo deben pagar doble servicio de energía. Acá nos tienen con puras motobombas, o sea que todos vamos a estar con motobombas. Esto son las zonas del agua, motobomba, de la luz, motobomba, las aguas negras, motobomba. Además, las familias protestan por el cobro de una cuota de administración de 25 mil pesos que incluye el pago de seguridad, con el que no cuentan. Acá la administración está de 20 y 25 mil pesos en unas torres, pero no hay compromiso de la comunidad. Los propietarios esperan una explicación de la empresa de acueducto sobre el por qué el servicio no llega directamente a las casas sin necesidad de pila pública. Bueno, pero si no pagan les van a cortar el agua. Es que hay gente que es muy marrullera. Como decía la señora, tiene una cuota de administración de 25 mil pesos por cada apartamento y no pagan mensual. Y no pagan mensual 6 mil pesos y después que no le pueden cortar el agua porque es que hay niños y dicen, sí se lo cortan, señora, sí se lo cortan. A la electrificadora le importa un carajo porque la electrificadora, dice electrificadora de Santander, pero no es de Santander, es de los paisas. La vendió Serpa con la cahuetería de los concejales y políticos liberales de Santander, vendieron la electrificadora. Entonces, sí le van a cortar la luz, le importa cinco que usted tenga niños y que no hayan pagado el recibo del agua. Les importa cinco que no les llegue agua, les cortan la luz porque la electrificadora no es de la electrificadora de Santander, es de los paisas, del grupo EPM. Entonces, a ellos les importa cinco. Háganle el reclamo a Serpa y voten por los liberales ahora que vienen las elecciones a Congreso. Sigan votando por ellos y verá cómo van a quedar más jodidos. Y la gente traga un día, venden el voto por 5 mil, por 20 mil o por 50 mil pesos. Comen ese día que le pagaron el voto, pero duran comiendo caca los cuatro años, por brutos, porque no piensan. Porque siguen dejándose comprar por un almuerzo, un mercado, cualquier pendejada o un billete de 50 o de 20. Bueno, veamos ahora cómo Soy Libre de Droga en Girona es una campaña que se está impactando a los jóvenes. Un hombre de Dios, un muchacho de Dios que está haciendo eso. Pero antes vamos con el Caraudio. El Caraudio en Semper, este fin de semana, en la estrella número uno del Stone en Colombia. Llega el Caraudio a Bucaramanga el 29, 30 de octubre. Solamente paga usted 15 mil pesos para asistir al Caraudio, al Tonin, al Freestyle, al Stun, al BMX, al Mototonin, al Caraudio Road, Artistas Urbanos, Halloween Party, Chicas Caraudio. Para que vea estas espectaculares motocicletas Tonin de todos los cilindrajes, de todas las marcas. Tuneadas, totalmente arregladas, espectaculares para que ustedes las vean cómo es que arreglan las motos. Una moto que vale 7 millones de pesos que va valiendo la moto 15, 20 millones porque las personalizan. También las Harley Davidson, las motos de alto cilindraje. Ahora sí, en el barrio, en Girona, veamos cómo este muchacho, hombre de Dios, se logró que le analice una idea con un video hecho por los principales deportistas, medallistas olímpicos colombianos, los artistas, incluyendo Shakira, que le llevara un mensaje para que los jóvenes no caigan en el maldito vicio de las drogas. La juventud necesita ídolos como nuestros deportistas, nuestros artistas, nuestros científicos, personas que son ejemplo de vida o superación. El periodista y documentalista Fran Zapata lo sabe, pues a lo largo de su carrera ha podido conocer hasta dónde cae el ser humano debido al consumo de las drogas. Fran desea transmitir ese mensaje de aliento y apoyo a la juventud para que sean valientes y digan no a la droga. Por eso aceptó gustoso la invitación que le hiciera la administración municipal de Girona para hacer el lanzamiento de su documental Soy Libre de Drogas. Lo que hicimos a través de este documental es mostrarle a los jóvenes una posición distinta, un camino distinto, alejado completamente de las drogas, que para ser felices no se necesita ninguna sustancia. Ya Dios nos ha creado perfectos y así podemos ser felices. Entonces, gracias a toda la comunidad porque de verdad vinieron muchísimos y bueno, se hizo la labor que Dios nos permitió hacer y gracias al apoyo de todos porque fue un evento muy bonito y todo un éxito. Para los estudiantes y público asistente a la proyección del video, fue impactante ver cómo puede cambiar la vida, no sólo de adolescentes sino de adultos, de profesionales que se dejaron tentar por probar las drogas y no han podido salir de ese mundo. Yo estudié leyes, yo soy abogado de la Universidad de Antioquia. He hecho penitenciario y carcelario. Hace más o menos unos 19 años no ejerzo la profesión porque ingresé a este mundo de la drogadicción. Estudié diseño gráfico dos semestres. No me fue bien porque ingerí las drogas, probé las drogas y me salí. Invito a las demás personas, a los jóvenes que nunca vayan a probar las drogas porque eso es muy malo. Ahí nos dimos cuenta de las personas que salieron ahí por lo que consumieron drogas. O sea, sí, como quedaron por los indigentes de la calle por la droga. El video fue muy bueno porque invitaba a los jóvenes a no caer en una dependencia y a tratar de buscar de Dios más que todo y aprender que la vida no se tiene que vivir dependiendo de una droga. Realmente me pareció muy bueno, me enseñó la verdadera realidad sobre las drogas, qué causan y me da muchos espejos para nunca caer en ellas. El mensaje es claro, sé valiente y di no. Esa determinación es la mejor arma para no dejarse arrastrar al vicio de las drogas. Que no, que no debo estar en las drogas y el que me vaya a dar, decirle que no a las drogas. En el transporte ilegal, cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transporte es de Bucaramanga. Orgullo de Santander. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera, Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Defensor de la familia del transporte, seguimos aquí en impacto. Los niños son los más propensos a sufrir enfermedades respiratorias. ¿Cómo se pueden prevenir esas enfermedades para que los papás estén más pendientes de los niños? Por ejemplo, desde un simple resfriado común hasta una neumonía, que puede ser una situación mucho más compleja. Conozca las señales que indican que su bebé requiere atención inmediata. Si tienen como un resfriado común, en que hay obstrucción nasal, en que hay fiebre, en que el niño de tomos deja de comer un poco, pero no deja de comer totalmente, en que el niño está irritable y un poquito molesto, pero no tiene un comportamiento muy diferente al que usualmente tiene, ese niño puede ser manejado en casa, lable la nariz con un sero fisiológico, dele un antipirético como acetaminofén, fraccione la alimentación, y si tiene signos de alarma, ahí se va a acudir. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Ya mencionaba, si tiene respiración más rápido de lo normal, si el niño deja de comer casi que nada, si el niño tiene quejido, si el niño se le hunde el pecho, es lo que llamamos tiraje, si el niño se pone moradito, lo que nosotros mencionamos como cianosis, ese niño tiene que ir inmediatamente a un servicio de urgencias. Otro tema que sigue preocupando a especialistas es la medicación de estos pequeños en casa, cuando el caso es de gravedad. Lamentablemente en las farmacias, con todo respeto por vender un producto, pues les ofrecen una cantidad de antibióticos que no necesitan. Estar alerta a todos los cambios físicos de su hijo pueden salvar su vida, pues ninguno está exento a una enfermedad respiratoria aguda. Y el trauma para los papás con un niño enfermo. Girona está atacando de frente a la piratería, por eso si usted es sorprendido en Girona utilizando carro o moto pirata, y en Bucaramanga, en cualquier calle del área metropolitana, lo van a multar con 114 mil pesos. 114 mil pesos que van al número de cédula. Y además, la moto o carro que sean sorprendidos haciendo transporte pirata, lo van a llevar en grúa, una grúa que le va a valer muchísimo, muchísimo más de lo que antes le valía. Si antes el servicio de parqueadero también le valía para las motos 13 mil por día, 13 mil 600, y para carro 22 mil 600, ahora en Girona le va a valer para el parqueadero, para las motos 40 mil, de 16 mil le va a valer 40 mil, y para los carros de 22 mil le va a valer 67 mil 830. La grúa que antes le valía 73 mil pesos, el valor de 48 mil pesos del servicio de grúa para motos y para automóviles, ahora le va a valer para las motos la grúa, le va a valer muchísimo, muchísimo, le va a valer 146 mil pesos para las motos, y para los automóviles que antes era de 104 mil pesos, ahora le va a valer 314 mil pesos. Entonces, pilas, que lo lo pillen haciendo piratería, porque Girona, la administración municipal, ataca de frente el transporte informal. Clint Forbello, director de tránsito de Girona. Seguimos. Miren las maniobras peligrosas que hacen estos sujetos en plena carrera 27, y no hay autoridades de tránsito que controlen. Haciendo canguros, haciendo stone en plena carrera 27, maniobras peligrosas. Esta es la pandilla de los jueves que está saliendo, mañana va a salir a hacer las barrabasadas todas por las calles de la ciudad. Qué peligro que ustedes lleguen a encontrar con uno de esos. En Carbonileña, delicioso. Vamos a comer delicioso en Carbonileña. Mañana, ¿qué tenemos? Dos por tres en Carbonileña. Tenemos, mañana es jueves. Hoy, martes. Hoy también hay promoción, pasado mañana jueves, perdón. Y hoy martes hay esa espectacular promoción en Carbonileña. Usted puede llamar a Carbonileña, el Poblado Girón, Carbonileña Parque Turbay, Carbonileña Centro Comercial de la Cuesta, Carbonileña en diagonal a la iglesia de la Consolata del Butis, y le dan dos por tres. Dos comidas rápidas, compra usted especiales y le chequean una hamburguesa a un perro sencillo. Pregunte por la tarjeta preferencial. La tarjeta preferencial le permite a usted, por cada nueve comidas, llevar la décima gratis. Celebre los cumpleaños, los aniversarios, todo en Carbonileña. Además, en Carbonileña, los almuerzos espectaculares que usted puede pedir a domicilio también, o las comidas rápidas a domicilio, en Carbonileña del Parque Turbay, Carbonileña del Poblado Girón, Carbonileña en el Centro Comercial de la Cuesta, en diagonal a la iglesia de la Consolata del Butis. Seguimos. Seguimos, no, ya se nos acabó el tiempo. Yo iba a pasarle la noticia de los amenaz... Pásenmela rapidito esa, rapidito de la de la rata y los íbaros que están amenazados. Oye, no, mentiras, démoslo así porque ya se nos acabó el tiempo. Mañana les los paso. Dios los bendiga, que tengan feliz noche. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Muchas bendiciones para ustedes. Sigan orando por mí. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, Director, José Velásquez Pereira.